Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Crespo y estoy aquí en mi tierra, Cuenca. En realidad es tierra de mis abuelos, donde vine a hacer todo por un beso dos. Le voy a pedir a las chicas que me pongan un reto, cualquiera que fuera. Y si lo cumplo, me tienen que dar un beso. ¡Veamos! ¿Estás soltera, no? Sí. Allá, está bien, está bien. Y bueno, ¿y qué tal la fiesta? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mira, amiga, yo le voy a hacer una proposición en chévere de nalguita. Usted me pone un reto. Si yo cumplo el reto, usted me da un pico. No. No. Anímese. No. Ya, que te subas al árbol. Al de allá. Al cual? Al de allá. Al que está allá. Sí. Subo ya. Va, me voy a subir al árbol. Bueno, amiga, ahí me trepé al árbol como todo un mono, ¿no? Entonces, a ver, para que sea efectivo el saldo pendiente. Hola amiga Cuénteme cómo está Muy bien Yo excelente de la vida ¿De dónde es? A Canadá ¿Y usted habla bien el español? Un poco Mucho ¿En serio? Sí, tengo novio en Canadá ¿Y la foto? ¿Dónde está la foto del novio? Para ver ¿Foto de mi novio? Yo no tengo No tengo No tengo un celular Smartphone Solo tengo eso No tengo fotos A ver Ya Carolina ¿De dónde es? De Quito Y cuénteme ¿Tiene novio? No Tienes que pararte de manos 30 segundos Ya a ver Vamos a intentar A ver Dos Tres Cuatro Cinco Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Ya Ahora sí Lo cumplí Me cogió la altura Estoy jodido de la cabeza Pero A cumplir el reto Me he quedado enamorado Venga Gracias amiga Pase lindo Pase lindo Gracias Bueno aquí estamos con una chica hermosa de Machala Cuénteme amiga ¿Cómo se llama? Yoreli ¿Qué canción cantas? ¿Cualquiera cantas? Cualquiera Ya de Luis Fonsi Ya una canción de Luis Fonsi Ok Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto Y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas como un loco atrevido No sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino Ya está Ya está Ha cumplido el reto Ahora déme el pico Ya, ya le di No, no, no me dio Yo le di el pico A ver, déme, déme A ver, rapidito A ver De una, de una Hola, soy Clarita de Panamá Ah, es de Panamá Qué bacán Somos todas de Panamá Guau, qué chévere ¿Y qué tal el Ecuador? Todo bonito Todo súper bien ¿Es usted soltera, casada, viuda? ¿Cómo es la cosa? Soltera Dime tres cosas importantes de mi país Tres cosas importantes de tu país Ok, tres cosas importantes La primera, lógicamente, el canal de Panamá La segunda, que gracias al presidente Trujillo El canal de Panamá le pertenece a Panamá y no a la Yoni ¿Trujillo? Ya, y que... Eh... Quemado ¿Qué? ¿Cómo se llama entonces? No es Trujillo Torrijos Torrijos Ya, pues, déme chance Pero es una y una Ya, vamos a la tercera Ya, vamos a la tercera Vamos a ver Ya, ok Que él sufrió un atentado en un avión por haber hecho eso Y murió Lo mataron la Yoni ahí secretamente Ya está La Yoni, bueno Ya, pues ya está Dos de una, gané No Eran tres, eran tres No ganó, gané yo Bueno, aquí me he encontrado con una hermosa guayaquileña Cuénteme amiga, ¿cómo se llama? Dios no mentira Hola, mi nombre es Dominica Álvarez Mejor toques a casa, que te abran y... Y... No, que te abren la puerta y le haces como que una entrevista así y actúas y todo Buen día, amigo, ¿cómo están las fiestas de cuenca por ahí? Muy bien, todo muy bien ¿Qué mensaje usted le da a la juventud ahora? Que disfruten, que bailen, que canten sanamente, sin drogas, sin exceso de alcoholes, ni nada de eso Bueno, ya nos atendió el dueño de la casa, ya le hicimos la entrevista, ya le revisamos la entrevista, ya está cumplido Ahora sí, un piquito ahí, rapidito nomás, a ver No, no será mexicano Pagando el saldo Dominica, Dominica, Dominica Yo me quedo tranquilo, yo me quedo tranquilo No, no, pues no sea nada, no, 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 nada ¿Qué digo? Bueno, aquí nos ha estafado una mona, ¿no ven? Nos ha robado una mona, nos ha estafado Valeria Verísimo, al fin, al fin una cuencana, ¿eh? Están escaseando las cuencanas ahorita ¿Por qué? O sea, cuando voy a entrevistar siempre me dicen de Guayaquil, de Machala, hasta de otro país son No, no, de cuenca, de cuenca, cuenca Bien, bien, de cuenca, de cuenca, de cuenca, cuenca Que venden a cinco pares de arete ¿Cinco pares de arete? Ok No, espera, espera Espera, espera, en diez minutos En diez minutos, ya Dale, a ver, ahí ya está Dos dólares, a dos dólares el arete A dos dólares, ve, para la hija, para la amiga, yo qué sé, para quien quiera De pronto para su esposo Unos aretitos ahí para que esté la moda, ve A dos dólares, ve, aquí hay distintas variedades, ve, compre ahí ¿Cuántos platos lleva? ¿Cuántos quiere llevar? Llévese cinco, ya Ya, perfecto Ya está, va por el momento uno, uno Faltan cuatro más Lleve, llene, llene Venga, venga, caliente el arete A vos, a vos A vos, a vos ¿Sí o qué? El pan a dos dólares, qué dice, cómreme ahí, cómreme ahí Venga, 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 arete, a vos, dos arete Vamos, 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 dos aretes, dos aretes Bueno, logré vender dos pares de aretes Sí, más o menos dos Pero vendí, pero vendí, mire Ya, en serio, ya cierren los ojos, pero Ya, a ver Ya está Uy, aquí entrando en calor un ratito porque sí que hace pacheco Pero bueno, ese ha sido el video de todo por un beso versión cuenca Aunque ha sido muy difícil encontrar cuencanas acá porque al parecer Por el feriado se han ido de viaje a la playa Igual tú veis unos que otros vaciles en Chévere Ya saben, pueden comentar lo que les dé la gana acá abajo Denle like Ah, compartan en bomba Vean lo más que el porro y compartan más que la gripe Suscríbanse Y si no tienen canal de YouTube Creense uno ahorita mismo y suscríbanse ¡Chau! Bueno, aquí al fin me encontré con una cuengana No sé qué pasa Dígame, ¿dónde se han ido todas las cuenganas? A la playa, creo, no sé ¿Y por qué no fue usted? Porque no hay plata No